En conferencia de prensa, autoridades de las unidades académicas, la Secretaría de Extensión Universitaria y Rectorado de la UNCE anunciaron la convocatoria 2021 para la presentación de proyectos. Los trabajos presentados serán llevados adelante durante el presente año académico en las categorías de Actividades de Extensión Universitaria hacia la curricularización de la Extensión, proyectos estímulo y proyectos nuevos. De esta manera, se buscará encuadrar dichos trabajos en áreas tales como economía, educación, salud, cultura, entre otras temáticas. La convocatoria se cerrará el próximo 30 de septiembre. La extensión universitaria, desde su concepción más actual, es justamente un diálogo que permite que el conocimiento producido en la universidad pueda ser transferido a la sociedad, pero también que el conocimiento producido en la sociedad pueda ser aceptado y aceptado por nuestra universidad. Ponemos a disposición siempre, no solamente recursos materiales, sino también recursos organizativos, humanos, para poder concretar estas acciones. Pero las verdaderas protagonistas son las facultades y las que generan estos procesos son las facultades. Los próximos días, jueves 23 y viernes 24 de septiembre, se llevará adelante el dictado de un curso teórico práctico destinado a trabajadores y trabajadoras del sector de las economías populares. Responsables de esta capacitación se refirieron a dicha iniciativa pensada en mejorar la venta ambulante de productos panificados. Un curso que sea gratuito y que sea destinado a personas que trabajan vendiendo productos alimenticios en la calle, ya sea lo que vemos comúnmente en las esquinas, vendedores de panes, chipacos, etc. El mismo se va a dictar los días jueves y viernes en horario de 16.30 a 20.30 horas. Como profesor lo que voy a dictar es una especialización, una pequeña especialización en masas fermentadas mixtas. Llamamos masas fermentadas mixtas a lo que es medialunas dulces, medialunas saladas. Además vamos a hacer facturas. La idea es que estas personas adquieran nuevos conocimientos para poder incorporarlos a su tarea diaria y así sus ventas sean, este, se vean incrementadas. Este es un trabajo mancomunado que tiene la iniciativa desde la Asociación Civil por la Igualdad y vamos a trabajar conjuntamente con la Escuela de Artes y Oficios y la Secretaría de Extensión de la Universidad. Es por eso que queremos invitar con un cupo máximo de 20 personas. Es muy importante destacar que es totalmente gratuito, que las inscripciones se van a realizar en Avenida Guille Sur 95 entre Libertad y Leopoldo Lugones que es la sede de la Asociación Civil y en los horarios de 9 a 12 y de 18 a 21. Los esperamos para que aquellos productores que los vemos comúnmente en las esquinas de nuestros barrios y de nuestra ciudad puedan incrementar así sus productos y poder venderlos. La Secretaría de Políticas Universitarias abrirá tres convocatorias relativas a las áreas de extensión de las universidades nacionales y provinciales. Los proyectos podrán presentarse en diferentes líneas de trabajo. Universidad, Cultura y Territorio, Universidades Públicas Solidarias y Voluntariado sigamos estudiando. Las bases y condiciones se encuentran publicadas en la web oficial del Ministerio de Educación, donde los postulantes deberán completar los formularios de la plataforma de gestión de proyectos de SIU. Los proyectos de voluntariado universitario permiten vincular el ámbito académico con la realidad local del territorio. De esta manera, docentes, no docentes y estudiantes, trabajan articuladamente para intervenir en las comunidades con trabajos interdisciplinarios. Seguimos escuchando las voces de ellos, protagonistas de la UNCE. Estudiantes de medicina que cursan el tramo final de la carrera hablan de sus experiencias de cursado El mayor obstáculo durante mi carrera creo que fue adaptarme como estudiante, ya que fueron muchas materias durante el cursado, mucha carga horaria y esto implicaba un gran esfuerzo y poder interconectar lo que es el estudio con la vida cotidiana es algo que a mí me ha costado, ya que tuve muchos años en donde me dediqué 100% al estudio. El principal desafío que he tenido durante la carrera ha sido la transición entre el secundario y la universidad. Ha sido un proceso difícil, pero lo he sabido sobrellevar con mucha ayuda de mis compañeros, porque íbamos todos más o menos en la misma y gracias a eso podíamos acompañarnos unos al otro, digamos. El mayor obstáculo que he tenido que sortear durante la carrera ha sido tener problemas personales y de todas formas tener que sentarme a estudiar y poder presentarme al final atravesando esos problemas. La especialidad que yo elegí fue pediatría. Desde siempre yo tuve mucha admiración hacia los niños, me gusta la fortaleza que tienen, su dulzura y siempre me gusta interactuar con ellos. También considero que aprendo mucho de los niños y prácticamente desde que ingresé a la carrera ya sabía que quería seguir pediatría. Además que me parece una especialidad que tiene un gran acompañamiento hacia los niños y su familia y ese contacto con el paciente es lo que me gusta mucho de esta especialidad. La especialidad que he elegido es cardiología, desde anatomía y fisiología que se me hace muy fácil comprender cómo funciona el corazón y durante toda la carrera me he ido dando cuenta de eso. Entonces básicamente es por la facilidad que tengo con respecto al funcionamiento del corazón. La especialidad que he elegido es cirugía. Me gusta la cirugía porque de todas las patologías las que más me llaman la atención son las quirúrgicas y porque me encanta la clínica pero sin embargo me he dado cuenta en la cursada que no podría dejar de lado la cirugía. Y vos, ¿qué carrera de la UNCE vas a emprender? ¡Gracias!